Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Las palabras de alianza de Dios con su pueblo siguen sonando en nuestros oídos y corazón. Somos de cedencia de Abraham y Dios nos ha hecho un pacto con nosotros. Dios se ha unido a nosotros, ya no estaremos nunca más solos, ya no caminaremos a la deriva porque Dios es nuestro aliado y como la alianza tiene dos contrayentes, nosotros también hemos aceptado ser de Dios. No solamente Él es nuestro, sino también nosotros de Él. Somos una unidad firme, garantizada por el mismo amor de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, quiero sumergirme y comprometerme Entraré a la intimidad de tu corazón En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu San, Amén Que la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama continuamente a la conversión estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. Estamos ya en esta última semana del tiempo de cuaresma. Nos predisponemos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconociéndonos pecadores y pidiendo perdón al Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un papá bueno, tenga siempre misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración Escucha Señor nuestras súplicas y protege con bondad a quienes esperamos en tu misericordia para que limpios de pecado perseveremos en una vida santa y lleguemos a heredar tus promesas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el Señor se le apreció y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré mi alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa. Abram cayó con el rostro en tierra, mientras Dios le seguía diciendo, Esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Y ya no te llamarás Abram. En adelante tu nombre será Abram, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo. De ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza eterna. Y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Yo te daré una posesión perpetua a ti y a tus descendientes. Toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré su Dios. Después Dios dijo a Abram, Tú, por tu parte, serás fiel a mi alianza. Tú y también tus descendientes a lo largo de las generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza. El Señor se acuerda de su alianza. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Recuerden las maravillas que él obró, Sus portentos y los juicios de su boca. El Señor se acuerda de su alianza. Descendientes de Abram, su servidor, Hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. En toda la tierra rigen sus decretos. El Señor se acuerda de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza. De la palabra que dio por mil generaciones. Del pacto que selló con Abram, Del juramento que hizo a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos, Les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron, Ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abram murió, los profetas también. Y tú dices, El que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abram, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Jesús respondió, Si yo me glorificara a mí mismo, Mi gloria no valdría nada. Es mi padre el que me glorifica, El mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, Y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco. Y si dijera no lo conozco, Sería como ustedes, Un mentiroso. Pero yo lo conozco, Y soy fiel a su palabra. Abram, El padre de ustedes, Se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, Todavía no tienes cincuenta años y has visto a Abram. Jesús respondió, Les aseguro que desde antes que naciera Abram, Yo soy. Entonces, Tomaron piedras para apedrearlo, Pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Este diálogo que tiene Jesús, Con los hombres pone en peligro su misma vida. Fíjense que llega en un momento en el cual él dice, Yo soy, yo soy. Eso quiere decir, Ya ve, ¿verdad? El nombre de Dios. San Juan es el que utiliza varias veces, ¿verdad? El yo soy, yo soy el pan de vida, Yo soy la resurrección, Es decir, Dios mismo que está en medio de nosotros. Nos hace entender ese capítulo 1, versículo 14. Y el verbo, Se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y Andeyara, Lleva a Dios mismo, Que está en medio de nosotros. Y ciertamente que este diálogo de Jesús con los judíos, Hace que su propia vida se ponga en peligro. Porque no calla nada Jesús, Jesús dice todo. Aquí, en esta lectura, La encontramos, Es muy difícil también después entender lo que nos pide Dios, Porque, Yande, Yo pido ahí, Vaitesina. El mismo está diciendo, El que no guarda mis palabras, Por ejemplo, Se dan cuenta. Les pone como en un jaque, PENDA PEJENDUINO, PENDA PEJAPOINO, PENDA PEJAPOSEINO, PENDA PEJENDUSEINO, YNA CPEJAPEME, Guardar, Hacerse cargo, ¿Verdad? De estas palabras, De lo que el Señor nos está revelando, Evidentemente, Entonces, Quiere decir, Que no es, Un cristiano, Que valga la pena, Un cristiano, Que sigue verdaderamente, Según él, Se considera muchas veces, Porque, Ante lo que te hago, Ante lo que te hago, Ante lo que te digo, Y cristiano, Pero al final de cuentas, Si nosotros no guardamos, La palabra del Señor, Uyroiteye, Y la añade situación, Uyroiteye, ¿Por qué? Y porque no estamos poniendo en práctica, Lo que nosotros decimos, Que estamos viviendo como cristianos, Después, Jesús, Está sobre todo, Confesando, Su condición divina, Y esto me parece, Que es lo esencial, Y lo fundamental, Para que nosotros entendamos, Que, El adherirnos, La secuela cristi, El seguimiento de Jesucristo, Es el que nos ayuda, También a nosotros, A entender, Que, Haciendo, Las obras, Del Padre, Haciendo, Las obras de Dios, Es como nosotros, Estamos haciendo, Nuestro camino, De salvación, Lo que Jesús nos va mostrando, En el camino, Y eso es, Lo que en resumen, Jesús, Está diciendo aquí, Nos está presentando, Su misma condición divina, Este es el camino, De la vida de Dios, Este es el camino, De nuestra vida eterna, Este es el camino, Que nos lleva, Hacia Dios, Pero, Ciertamente, Aquí nosotros, Entendemos, Que el gran misterio, De la encarnación, El gran misterio, De que Dios, Se hace carne, Lo encontramos, En este diálogo, Porque, Jesús, Lo que nos está, Pidiendo en síntesis, Y en resumen, Como decíamos recién, Es hacer el bien, Pero el bien, Que nos lleva, A realizar, Aquello que el Señor quiere, Es decir, La voluntad de Dios, Nosotros muchas veces, Nos escapamos, ¿Verdad? Con nuestras ideas, Con nuestros pensamientos, Y buscamos cosas, Extraordinarias, Queremos ver, Cosas extraordinarias, Queremos que sucedan, O sea, Cosas, Que están fuera, Verdaderamente, De la vida, Normal, De todos los días, Y sin embargo, El Señor aquí, Lo que nos está presentando, Es todo lo contrario, La vida cristiana, Es sencillez, La vida cristiana, Es encontrar a Dios, En la experiencia cotidiana, En el día a día, Y entonces, Ellos se sorprenden, Porque en un momento, Él le dice, Yo soy, Yo soy, O sea, Dios está aquí, Dios se revela, A través, Entonces, Ellos le preguntan a nosotros, ¿Cómo es esto? ¿Quién cree ser tú, Mario, ¿Dé? Y sin embargo, También nosotros, Hoy podemos decir, Y tendríamos que decir, ¿Verdad? Porque somos alter cristianos, Y otros cristianos, Que en nuestra vida cristiana, En nuestra vida cotidiana, En nuestra vida de todos los días, Nosotros estamos revelando, El accionar de Dios, El accionar salvífico, De un Dios, De un Padre, Que nos ama, Que nos quiere, Que se ha revelado, Y sobre todo, Que se ha encarnado, Que así sea, Que así sea, Que así sea, Queridos hermanos, Queridos hermanos, Presentemos ante el Señor, Nuestras intenciones, A cada intención, Respondemos, Escúchanos Señor, Escúchanos Señor, Por nuestra iglesia, Para que siga pregonando el Evangelio, Por todo el mundo, Y Jesús sea conocido por todos, Oremos al Señor, Escúchanos Señor, Por los enfermos, De nuestra comunidad, Para que nuestro ayuno, Y limosna, Sean para paliar, Las necesidades de los enfermos, Oremos al Señor, Escúchanos Señor, Por los jóvenes, Que están en los seminarios, Para que abran sus corazones, Al don de la fe, Y aprendan a servir a los demás, Oremos al Señor, Escúchanos Señor, Por todos nosotros, Para que el Señor, Nos ilumine, Nuestra mente y corazón, Para conocerla, Cada día mejor, Y le sirvamos con amor, Oremos al Señor, Escúchanos Señor, Dios, Papá bueno, Escucha todas estas intenciones, Que te presentamos, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén, Padre, Acepta con amor, El dulce sacrificio, Del justo que murió, Pagando mi delito, Quisiera hoy Señor, Ser víctima de amor, Uniendo a esta oblación, Mi pobre corazón, Mi pobre corazón, Pán y vino en el altar, Serán ahora, Cuerpo y sangre del Señor, Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros de vida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe a tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Mira complacido Señor los dones que te presentamos Que sirvan para nuestra conversión Y alcancen la salvación al mundo entero Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque en la pasión salvadora de tu Hijo diste a los hombres Tienes una nueva comprensión de tu majestad Y una nueva manera de alabarla Al poner de manifiesto por la eficacia inefable de la cruz El poder del crucificado Y el juicio que el mundo has hecho Por eso Ahora nosotros llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles y los santos Diciendo a una sola voz Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo Llenos de estar en el cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que sea armada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Y admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Con mucha fe Y confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos deje caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concedele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Tu pañan de llára Y con tu espíritu Y con tu espíritu Y con tu espíritu La cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese Recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Buscaré Otro mar Señor Señor Me has mirado Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado He dejado He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Oración final Saciados Señor Amén Jesús Amén Dios Amén 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 Esto es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Para María, para María, para María. Es una rosa suave y sin espinas. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida. Toda mi vida. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.